Es aproximadamente el año 600 a.C. y Dios le manda al profeta Ley que invite a otra familia para que se una a ellos en el desierto, en las afueras de Jerusalén. Surge un conflicto entre los hijos de Ley mientras experimentan un viaje difícil. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias! Saría, el Señor me ha hablado. No conviene llevar a mi familia sola al desierto, sino que mis hijos deben tomar mujeres por esposas para levantar posteridad para el Señor en la tierra de promisión. Reuniré a nuestros hijos, y como familia agradeceremos al Señor las respuestas a mis oraciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tomaremos hijas por esposas, para criar hijos. Para el Señor en la tierra prometida. Sí, una esposa y una familia. ¡Izmael! ¡Lamán! Nunca pensé verlos otra vez. ¿Dónde están Ley y Saría? Ellos están bien. Ismael, mi Padre nos envía con un mensaje. Debemos hablar. ¡Claro! ¡Pasen! Dudamos de la visión de nuestro Padre por un tiempo, pero en el viaje para obtener las planchas, vimos un ángel, tan brillante como el sol del mediodía en la cueva donde estábamos. Es verdad. A nuestro Padre se le mostró que Jerusalén será destruida, que muchos perecerían por la espada y muchos serían llevados cautivos a Babilonia. El Señor desea que la casa de Ismael se una a la casa de Ley en el desierto, para viajar a la tierra de promisión que Él nos ha preparado. El Señor desea que yo y mi familia vayamos con Ley y su familia al desierto. Así es. Sabemos que Ley es un hombre fiel. También creemos en lo que ha enseñado y en las palabras de los profetas, ¿no? Padre Ismael, nuestras familias son una rama de la casa de Israel. El Señor desea que nos unamos para poder heredar la tierra de promisión. Vengan con nosotros. Preguntemos al Señor. Amor. Amor. Preguntemos al Señor. Es imposible, deberíamos regresar a casa. Días de sol, arena y más. ¿Sol? ¿En casa al menos? ¿En casa al menos descanso en la sombra? ¿Tú? ¿Tú dices que el Señor desea esta unión de familias? Sí, sí lo quiere. ¿Para qué? ¿Con qué propósito abandonamos mucho por tan poco? Porque nuestros padres son ilusos. ¿Por qué no regresamos? Dejen que Nefi y Sam vaguen por el desierto con mamá y papá. Lemuel, si regresas a Jerusalén, perecerás con todos allí. Mejor morir en Jerusalén que morir aquí. Lamán, Lemuel. Padre no es el único iluso. Nosotros también por seguirlo. Por favor, sois mis hermanos mayores. ¿Y cómo es que sois tan duros de corazón y tan ciegos de entendimiento que tenéis necesidad de que yo, vuestro hermano menor, tenga que hablaros y daros el ejemplo? Es mejor que ya no hables más, hermanito. ¿Cómo es que no habéis escuchado la palabra del Señor? ¿Cómo es que os habéis olvidado de haber visto a un ángel del Señor? ¿Cómo es que habéis olvidado que el Señor tiene poder de hacer todas las cosas según Su voluntad para los hijos de los hombres, si es que ejercen la fe en Él? Si le somos fieles, obtendremos la tierra de promisión. Y sabréis que será cumplida la palabra del Señor respecto a la destrucción de Jerusalén. El Espíritu del Señor pronto cesará de luchar con ellos. Han rechazado a los profetas y han arrojado a Jeremías en una prisión. Y han procurado quitarle la vida a mi padre. ¿Tu padre? ¡No pienso ser sermoneado por un niño! Si volvéis a Jerusalén, también pereceréis con ellos. Así pues, si lo preferís, subid allá, y recordad las palabras que os hablo. Que si vais, también pereceréis. Porque así me constriñe a hablar el Espíritu del Señor. ¡Sujételo! ¡Libérenlo! 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 Señor, según mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos. Sí, dame fuerzas para romper estas ligaduras que me sujetan. ¡Miren! ¡Nefi, Lamán y Lemuel, por favor escúchenme, ¡mátenlo de nuevo! ¡No hagan eso! ¡Lamán, alto! ¡Por favor! ¡Les ruego, no más! Él es su hermano. Por favor. ¡Nefi! Lo siento. Te hemos hecho un gran daño. Yo también lo lamento. Perdóname, por favor. Los perdono, pero los exhorto a que pidan al Señor que los perdone. Lo haremos. Lo haremos. Salía, han llegado. ¡Ah! 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 Lo haremos! Bienvenidos a Dios. Pero si nos transformara. Por favor. Lo haremos. Lo héstimos. Gracias.